Música Nos sentimos orgullosos de haber representado esta inauguración en cuatro mujeres que han trabajado durante toda su vida en larga trayectoria por abrir espacios en el arte para todas las mujeres y para todos nosotros los maulinos así que nos sentimos orgullosos de inaugurar esta exposición esperando seguir trabajando para que esta sala de exposiciones siga brillando Música Realmente es una exposición que es a nosotros muy bonita constitución es un lugar maravilloso, muy amigable, me encanta cada vez que nos invitan para acá porque encuentro que aquí la cultura, parece que la gente como que vibra más con la cultura Música así que en la obra lo dicen, hay buena pintura Feliz, impresionada y como te digo encuentro, pero lo logrado en cada cuadro es maravilloso muy bonita, muy reconfortante en distintos estilos y más me ha impresionado la constitución que está muy bonito y que haya una vida cultural esta sala de exposiciones que es muy, está muy bien armado el cuento Música Música